¿Qué te llamas? Evelyn, Evelyn, ¿cuántos años tienes? Hola, hola Con esa lectura de acuerdo con 17, 14 18 18 Bueno, la muchacha de 18 años va a cantar esta noche, ¿qué nos vas a cantar? Maestro, esparza ¿Cuántos? Tuvo, tuvo, tuvo ¿Cuántos? Todos ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Cuántos días? Tuvo, tuvo, no ¿Cuántos días? 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 Es el mío Pero él está en el pasado ¿Es el doctora que? Hablale Hablale De ... Mánica Ahí es una mánica Mánica, háblale, háblale ¡Mánica! ¡Mánica! Mánica 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 Saluda a la cámara Hola mami Hola Esa no me la sé Esa no me la sé Porque me hacía ¡Bien! ¡Así nos seguimos! ¡Bien! ¡Así nos seguimos! ¡Bien! 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 ¡Bien!